Música Hola, estamos acá en el Palacio Benzit haciendo la producción del Demi Center de la nueva campaña para el 2017 así que lo jugué, mirá Música Música Ibero está fabulosa como siempre el lugar es increíble y esperemos que les guste mucho Música 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 Seguimos acá trabajando para DemiCenter, un día divino Y bueno, ahora llego a la parte que estoy más desvestida Y la consigna es que si yo estoy así, todos tienen que estar así Bueno, sí, en mí está buenísimo Gracias por ver el video